bueno hola chicos lamentablemente ya vieron en las noticias no se me hace fácil hacer este vídeo así que lo voy a hacer cortito y rápido considero de que tienen el derecho a saberlo y por eso estoy acá verificándolo el guerrero se fue falleció y gracias a dios ahora está libre no sé más allá ya cuando me entere o cuando se pueda enterar de ciertas cosas se los diré en principio ahora se trata de respetar un poco la familia y seguiré seguir eso no cabe duda porque es lo que él quisiera y aparte de lo seguiré por su hijo más tarde comentaré otras cosas ahora no es el momento solo lo que quiero es verificar de que mi gran amigo ahora es libre por fin hasta la próxima